Viajar con la imaginación por el antiquísimo mundo de la enología, extasiar los sentidos con la llamada bebida de los reyes y aprender en un entorno acogedor sobre los secretos del vino es lo que encontrará en esta aplicación virtual desarrollada por un instructor del SENA. Ahí estoy clasificando temas desde la historia del vino, las variedades de cepas o uvas, la vendimia, el proceso de la vinificación, la producción de vino en Colombia, la producción de vino en Chile, videos acerca de la cata de vinos, temas sobre el maridaje, cómo se hace el servicio de un vino, accesorios para el servicio de vino, en fin, hay mucho tema que mirar y que investigar. Esta herramienta didáctica que cuenta con 52 bloques de información se constituye en un entorno personal de aprendizaje para los apasionados de una bebida cuyo consumo en Colombia se ha multiplicado por 10 durante los últimos años. Lo innovador, pues, básicamente que es una herramienta TIC, o sea, de las tecnologías de hoy día, pues se dice que hoy día estamos en una sociedad red, ¿cierto?, que estamos conectados permanentemente y la ventaja es que es una información que está a la mano de cualquier persona que desee investigar sobre el tema. Este entorno virtual de aprendizaje fortalecerá la formación de los aprendices de mesa y bar. Porque es lo esencial para hacer un buen servicio a los clientes, porque el tema de los vinos ha venido avanzando en Colombia hace aproximadamente 10 años, aumentando el consumo aquí en Colombia, y, pues, hay que saber, ante cualquier inquietud del cliente, hay que saber responderle y no es solo ofrecer un vino por ofrecerlo, sino saber por qué es perfecto para acompañar ciertos tipos de comidas. El desarrollo a nivel de la pedagogía, pues, es que las nuevas herramientas TIC que hay en la red implican primero un cambio en la mentalidad y en la metodología de uno como instructor o como profesor, ¿cierto?, porque implica ponerse al día en el uso de este tipo de tecnologías. Luisa Mauri es instructor del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, el mismo donde se formó como técnico en mesa y bar hace casi un cuarto de siglo.